nuestro tercer encuentro en nuestra modalidad virtual y vamos a estar ya iniciando una unidad que corresponde al capítulo de oxidación y reducción mientras se van uniendo sus demás compañeros me pueden decir hola o escribir hola para comprobar que están recibiendo correctamente el audio hola gustavo gracias están muy callados hoy parece por el fin indicaciones generales ojo es la pedroso hola ven cómo están tenemos nuestra evaluación el próximo jueves ustedes ya tuvieron alguna evaluación en modalidad virtual ya rindieron algo feliz día gracias jacqueline sí perfecto entonces ya están en conocimiento de que ya estuvieron evaluaciones ahora les pregunto porque estuvieron en classroom o tuvieron en moodle en cuál de los dos sistemas tuvieron en classroom ok perfecto bueno nosotros vamos a tener nuestro examen en classroom como ya también indiqué la clase pasada volvemos a recordar se considera como contenido para nuestra evaluación parcial del próximo jueves hasta el capítulo de el sistema periódico la parte de configuración electrónica del átomo donde habíamos visto los orbitales y la configuración electrónica de los elementos hasta ahí es nuestra primera eval hasta orbitales exactamente nuestra primera evaluación parcial modalidad virtual el capítulo de la clase pasada que correspondió a enlaces químicos ya entra para nuestro segundo examen parcial y hoy iniciamos el capítulo de oxidación y reducción vamos a ver más que nada hoy la teoría y el próximo jueves vamos a realizar ejercicio cuál va a ser nuestra dinámica y el próximo jueves vamos a tener la evaluación parcial correspondiente en nuestro horario fijado de clase que es el que la mayoría sí o sí puede estar presente que serían de 14 a 15 horas como ya conocen por reglamento tenemos que conectarnos al mid ustedes tienen que conectarse con la cámara de sus teléfonos para que puedan visualizar su área de trabajo y después abrir el classroom que se les va a habilitar cuando estén ya todos presentes tiene que llamar lista para saber quiénes están para tener el correspondiente registro de todos los que asisten a la evaluación y luego ya les habilitamos para eso les voy a pedir que por favor ingresen al menos 15 minutos antes a nuestro enlace del mid sea las 13 45 ustedes ya tendrían que estar entrando al mid y ahí yo voy a ir haciendo ya el registro de quienes van a tomar la primera evaluación parcial las 14 horas se va a abrir nuestra evaluación parcial termina las 15 horas va a ser como me imagino que tuvieron si tuvieron en classroom un formulario algunos van a hacer pareja otros van a hacer selección múltiple otros van a hacer un el desarrollo de un ejercicio tampoco no va a haber desarrollo de cinco ejercicios porque el tiempo no va para eso como la prueba que habíamos hecho en el mes de abril un poco más sencilla incluso que la que habíamos hecho en el mes de abril pero con esas mismas características las 3 de la tarde se cierra nuestra evaluación y nos quedamos en en el mid para hacer sesión de consultas y resolución de ejercicios de nuestro capítulo de oxidación y reducción así vamos a estar trabajando el próximo jueves así que preparen un área en donde ustedes se sientan tranquilos que no haya mucho ruido vamos a poner nuestro sonido del micrófono activado de nuestras cámaras pero activado al mínimo también para que no importa estoy acostumbrada a escuchar una gran cantidad de gallos de chipa barrero de todo tipo de sonido forma parte de esta nuestra virtualidad entonces vamos a poner nada más en el mínimo nuestro micrófono para que no haya también mucho ruido que pueda molestar a los compañeros indicaciones generales para nuestra evaluación del próximo jueves es lo que estuvimos hablando recién con los compañeros entonces 13 45 inicia la conexión en el mid ustedes ya tienen disponible en el tablón yo les envío igual por el whatsapp para no es que ejerza presión pero por si alguien diga que no puedo encontrar el enlace igual está en el grupo de química del whatsapp y está disponible en nuestro tablón del class a partir de 13 45 hasta las 14 horas vamos a estar haciendo el registro de quienes van a tomar la evaluación te escucho gustavo o te leo sin problema cómo serían los conceptos que deben saber ustedes tienen que saber los contenidos que estuvimos desarrollando desde la unidad 1 que era la parte de materia y energía unidad 2 donde vimos combinaciones químicas y vimos las relaciones estequiométricas recuerdan y luego lo que vimos en la unidad 3 que corresponde a orbitar todo aún no es que una parte nomás va a salir conceptual de todos los capítulos puede salir algo conceptual o algún tipo de desarrollo de ejercicio no es que hay el contenido a estudiar para pareja o el contenido a estudiar para ejercicios puede considerarse la parte conceptual para cualquiera de las unidades siempre es importante conocer bien toda la parte conceptual para que también ustedes se sientan más tranquilos al momento de hacer una resolución de ejercicio no es resolver solamente porque aprendieron tal vez de memoria sino tratar de repetir conceptualmente la idea para que puedan resolver sus correspondientes ejercicios entonces de todas las unidades que hemos desarrollado es importante que ustedes tengan un conocimiento de la parte conceptual lo que desarrollamos también está disponible en el classroom de lo que hicimos en nuestra modalidad presencial ustedes tienen sus hojas de trabajo y también tienen disponible el material guía otra indicación nosotros elaboramos ya o participamos de un taller no es un taller una práctica de laboratorio en modalidad presencial ese laboratorio tiene un modelo de informe que ustedes tienen en su material guía que van a tener que elaborar y subir a nuestra aula virtual no es para hacerlo de aquí a tres días no va a haber un plazo correspondiente a un tiempo prudencial para que puedan subir su informe pero a quienes hayan estado en la práctica de laboratorio presencial van a subir su informe quienes no hayan podido estar con justificativa porque hubo casos que en esa época estaban enfermos o tuvieron inconveniente van a tener un trabajo o una práctica de recuperación va a ser un espacio que se se crea en el aula virtual todavía no está creado pero ya les adelanto para ir también ajustando ese contenido a nuestros trabajos y nuestras puntuaciones estamos hablando del laboratorio que habíamos hecho modalidad presencial se acuerdan que vimos materiales laboratorio hicimos mezclas homogéneas y heterogéneas de ese laboratorio ustedes tienen que presentar un informe cuyo modelo está en nuestro material de referencia es solamente completar esa guía y subirla al classroom en un espacio que va a estar creado para ese efecto quienes no hayan estado en modalidad presencial con justificativa van a poder hacer un trabajo de recuperación probablemente va a ser para el mes de septiembre no para ahora agosto pero pueden ir ya adelantando la elaboración de estos informes bueno el día de hoy están viendo en la proyección iniciamos la parte de oxidación y reducción en muchas ocasiones nos da un poco de miedo quienes hayan llevado química tienen como un recelo hacia hablar de oxidación y reducción entonces hoy vamos a centrarnos en aspectos teóricos de las reacciones de oxidación y reducción no solamente resolver ejercicios a partir de lo teórico que desarrollamos el día de hoy ustedes van a volver a leer el material pueden volver a ver el video y a partir de ahí vamos a plantear la resolución de ejercicio entonces iniciamos reacciones de oxidación y reducción las famosas reacciones redox son aquellas en las cuales se da una transferencia de electrones y en el entorno en el mundo químico una gran cantidad un gran número un gran porcentaje de las reacciones químicas se constituyen como reacciones de oxidación y reducción acá hay un ejemplo de una reacción redox que es una combinación en donde se forma el óxido de magnesio a partir del elemento de magnesio y del oxígeno siempre es importante tener en cuenta que cuando ya estamos hablando de las reacciones químicas las correspondientes fórmulas que vamos a estar indicando tienen que estar balanceadas es decir, tiene que haber el mismo número de reactivos al mismo número de productos y tiene que haber lo que se llama la estequiometría de la reacción como ven aquí el oxígeno es una molécula vía atómica por eso lleva el subíndice 2 y esto tiene que quedar igualado en mi producto al igual que el número del elemento magnesio siempre tenemos que tener balanceada nuestra ecuación para hacer resoluciones de este tipo los cálculos redox en esta etapa siempre vamos a recordar que en una reacción de reducción y de oxidación va a haber alguien que va a perder electrones y alguien que va a ganar electrones en el caso de esta fórmula que ahora estamos viendo en la pantalla el magnesio metal ustedes ya conocen por sus características elementales que tiende a perder electrones está perdiendo los dos electrones que tiene un elemento pero como le acompaña un 2 como coeficiente estequiométrico está perdiendo 4 ¿por qué es importante la estequiometría? porque el número de balanceo ya sea del compuesto o del elemento afecta al número total de electrones o perdidos o ganados y en el caso del oxígeno está ganando 4 electrones lo que pierde el magnesio los va a ganar el oxígeno esto es una forma de escribir acompañado de lo que vamos a conocer más adelante como semirreacciones separar del lado de los reactivos y del lado de los productos con sus correspondientes números de oxidación acá vemos que perdió perdón 4 electrones porque tiene el más 2 y le acompaña un 2 como coeficiente estequiométrico en el caso del oxígeno ganó 4 electrones y eso se iguala a lo que tenemos en nuestro producto si no podemos hallar la estequiometría de la reacción que es lo que ocurre o es uno de los resultados de los cálculos REO vamos a utilizar solamente números de oxidación y producto de esa identificación de semirreacciones vamos a tratar de identificar esos coeficientes estequiométricos puede darse también esa forma de trabajo a cada una de esas etapas como vimos en nuestra imagen anterior por un lado el magnesio y por otro lado el oxígeno se le denomina semirreacción hay una suma de semirreacciones que es en la que ya hacemos la combinación del magnesio con el oxígeno como ven de este lado están los reactivos de este lado están los productos se cancelan los electrones siempre va a ser importante tener el mismo número de electrones de ambos lados para poder cancelar los electrones a partir de ahí tenemos nuestra nueva fórmula y finalmente el producto a partir de los reactivos como ven este es un caso de una reacción de combinación una reacción que ustedes la hacen ya perfectamente ahora y estamos viendo que responde a las características de una reacción red o de oxidación y reducción que es importante tener en cuenta este es un gráfico que nos va a ayudar bastante a comprender estos dos procesos yo puedo tener un elemento que va a perder electrones y va a quedar en que estado va a quedar estar en un estado oxidado entonces la oxidación es el proceso en el cual un elemento pierde electrones y el que pierde electrones recibe el nombre de agente reductor ¿por qué a veces confundimos esto? porque el que es agente reductor es el que se oxida es lo opuesto y la reducción es aquel proceso químico en el cual un compuesto va a ganar electrones y al ganar electrones va a quedar ¿cómo? va a quedar reducido también causa conflicto a veces la palabra reducir en cambio está ganando pero químicamente decimos que un elemento de un compuesto está reducido cuando ha ganado electrones y el elemento que perdió recibe el nombre de agente oxida perdón el que va a ganar electrones es el agente oxida entonces en términos de reacciones de oxidación es la pérdida de electrones y en este caso el que el que habíamos visto anteriormente el magnesio era el que se oxidaba porque perdía electrones y el oxígeno era el que se reducía porque estaba ganando electrones estos procesos de transferencia de electrones son más notorios más llamativos en algunas reacciones red una de ellas es cuando actúa el zinc con una sal sulfato que pasa en este caso a ver si identifican el zinc estaba en estado elemental y se combina con el ion sulfato y se libera el cobre esto es lo que alguna vez habíamos hablado como una reacción de desplazamiento esas reacciones de desplazamiento también son reacciones de oxidación y reducción y también en este caso en el cual está interactuando el cobre en estado elemental con el nitrato de plata que va a desplazar a la plata que está contenida en el ion nitra para ir viendo ejemplos que son los números de oxidación que van a ser uno de nuestros principales aliados al momento de hacer la resolución de un ejercicio o de una reacción red los números de oxidación son o corresponden a lo que conocemos también como números de valencia y se refieren al número de cargas o de electrones que un átomo podría o perder o ganar en el caso de que se dé esa transferencia esos son los números de oxidación los electrones no son átomos ni moléculas los números de oxidación son los electrones que se ganan o que se pierden en función a las características periódicas de los elementos vamos a un ejemplo se va a formar ácido clorhídrico ustedes ya conocen este proceso ambos están en un estado elemental al momento en que se forma el compuesto ácido clorhídrico que es un ácido hidrácido ¿qué pasó? pasó que el hidrógeno le cedió un electrón al cloro y el cloro quedó con un electrón de más entonces los números de oxidación cambian como ven hidrógeno perdió uno cloro ganó uno o cuando formamos óxido en este caso en realidad anídrido de lo que sería sulfuroso de nuestra azufre con valencia más cuatro estamos de esta manera cambiando o verificando que el azufre perdió electrones y el oxígeno ganó electrones estos números de oxidación nos van a poder identificar qué elemento se oxidó el que va a quedar con carga positiva o con una carga positiva en comparación a su carga inicial y cuál se redujo que es el que está ganando electrones entonces de ahí la importancia de identificar los números de oxidación en este caso el cloro y el oxígeno que demuestran que hay un incremento de electrones son los que se han reducido y el hidrógeno y el azufre que muestran que hay una disminución de electrones demuestra que se han oxidado hay hay unas reglas que contribuyen mucho conocer para poder hacer más fácil la identificación de cuáles son los elementos que se oxidaron y cuáles son los elementos que se redujeron y aquí les dejo esto y también tienen el material una oxidación es un aumento de las cargas positivas cuando se puede dar oxidación cuando x que representa un elemento de su estado fundamental en el cual su número de oxidación es igual a cero pasa a un número de oxidación positivo ejemplo el metal sodio que está en el estado elemental cero pasa a más uno aquí hay una oxidación o cuando tengo un elemento que tiene un número de oxidación positivo menor y pasa a un positivo mayor ejemplo tengo el nitrógeno interactuando con más dos ya había perdido dos electrones y pasa a ser más cuatro ya perdió cuatro electrones acá hay una oxidación o cuando tengo un elemento que estaba cargado negativamente y pasa a estado elemental es decir número de oxidación cero ejemplo un fósforo menos tres a un fósforo con el número de oxidación cero o un elemento cuando yo tenía un número de oxidación negativo de mayor valor y pasa a un negativo de menor valor ejemplo el cloro de menos cinco pasa a menos uno estos son los casos para identificar óxidas para identificar reducción son los opuestos un elemento pasa de una valencia positiva un número de oxidación positivo a un número de oxidación cero aluminio más tres pasa a aluminio fundamental que queda con una carga cero o de una carga positiva mayor pasa a una carga positiva menor nitrógeno más cuatro pasa a más dos como ven es lo opuesto a la oxidación o un elemento que estaba en estado fundamental pasa con una carga negativa azufre carga cero pasa con menos dos o cuando tengo un número de oxidación negativo menor pasa a un número de oxidación negativo pero mayor y acá vemos lo opuesto el cloro menos uno pasa a menos cinco en todo esto se evidencia que hay una ganancia de electrones siempre los electrones van a llevar una carga negativa eso sí es muy importante recordar cuáles son algunas reglas que tenemos que tener en cuenta para poder hacer esta identificación de los números de oxidación cuando yo tengo elementos en estado libre es decir que no están formando ningún tipo de compuesto su número de oxidación siempre es igual a cero independiente de su atomicidad es decir nosotros sabemos que hidrógeno bromo por ejemplo son biatómicos número de oxidación en estado elemental cero sodio potasio son monoatómicos número de oxidación en estado elemental cero fósforo tetraatómico número de oxidación en estado elemental cero todos los elementos libres siempre van a tener un número de oxidación igual a cero otra regla o segunda regla los iones que están formados por un solo átomo los monoatómicos por ejemplo los alcalinos alcalinos serios son los que tienen el número de oxidación igual a la carga del ion yo sé y esto lo puedo saber por tabla periódica todo lo que pertenece en el grupo 1a tienen lo que conocemos como la valencia o el número de oxidación más 1 porque su tendencia en el mundo químico es a perder un electro entonces ellos siempre van a tener el mismo número de oxidación que el ion corresponde de ahí recordar que metales alcalinos van a tener un número de oxidación más 1 metales alcalinos estéreos más 2 y el aluminio tiene un número de oxidación más 3 son casos para recordar no es para saber de memoria pero que si lo vamos recordando con la práctica nos va a poder ayudar a identificar los números de oxidación el oxígeno el oxígeno en la mayoría de los compuestos tiene un número de oxidación igual a menos 2 negativo 2 pero cuando forma pero 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 de hidrógeno que es un elemento muy particular agua oxigenada H2O2 el valor o la valencia es del ion pero es igual a menos 1 solamente en ese caso el oxígeno tiene una valencia o número de oxidación igual a menos 1 cuando forma peroxidos de hidrógeno también conocer que el número de oxidación del hidrógeno que forma parte de muchos compuestos es más 1 a excepción cuando interactúa con metales formando compuestos binarios recordarán aquellos compuestos binarios que eran formados por hidrógeno o sales binarias vinculadas con el hidrógeno donde su número de oxidación va a ser menos 1 solamente cuando se combina con un metal en una sal binaria o en un compuesto binario con hidrógeno ahí va a actuar con valencia menos 1 el flúor es un elemento también característico que siempre va a tener un número de oxidación igual a menos 1 siempre el flúor no cambia a no ser que se encuentre en su estado elemental que si va a ser igual a 0 los otros halógenos por su parte clorobromo yodo que reconocemos con estas valencias 1 3 5 y 7 acuérdense del hipooso el hipocloroso el oso el cloroso valencia 3 el clórico valencia 5 y el perclórico valencia 7 son los números de oxidación que la mayoría de los compuestos tiene un carácter negativo los halógenos cuando forman tales binarias tienen siempre un carácter negativo pero cuando se combinan con el oxígeno para formar anídrido el famoso anídrido clórico o anídrido van a tener el número de oxidación positivo entonces es importante que podamos verificar cuál es el elemento o los elementos que le están acompañando a los halógenos para identificar si su número de oxidación es positivo o es negativo en una molécula cuando ya tenemos un compuesto formado la suma de todos sus números de oxidación tiene que estar en equilibrio eléctrico es decir tiene que ser igual a cero yo tengo que llegar a identificar todos los números de oxidación cuya suma algebraica más o menos me tiene que dar cero cuando yo tengo lo que se conoce como un ión que yo conozco que está con una carga ya sea positiva o negativa y ese ión es poliatónico es decir está formado por más de un átomo y quizás hasta más de un elemento la suma de todos los componentes tiene que ser igual a la carga neta del ión que yo conozco y acá les pongo el ejemplo del amonio conocemos el ión amonio NH4 cuya carga es más uno es decir este compuesto tiene una carga más uno cómo yo identifico los números de oxidación que tienen los elementos en primer lugar nitrógeno actúa cuando se combina con el hidrógeno actúa con su valencia menor tres menos tres porque el hidrógeno actúa con su valencia más uno recuerden como tengo una atomicidad cuatro del hidrógeno este más uno tengo que multiplicar por cuatro entonces si yo tengo menos tres del nitrógeno más cuatro ¿por qué? porque dice cuatro por uno me da un resultado final más uno y de esta manera pude identificar cuáles son esos números de oxidación de cada elemento dentro de un ión acá la carga no es igual a cero cuando me indica que yo tengo un ión y me indica la carga en este caso más uno puede ser menos dos la suma de esos números de oxidación tiene que ser igual al valor de la carga de ese ión eso también es importante recordar y tener en cuenta esta es una tabla que también está disponible en nuestro material que les va a ayudar bastante para que puedan identificar todas las posibilidades de números de oxidación de los elementos que están presentes en la tabla periódica grupo 1 grupo 2 sencillo porque tienen solamente un número de oxidación grupo 3 no cambia mucho a partir de los no metales si ya veo mayor variación y también en el grupo de los elementos de transición en el grupo de aquí es donde yo si tengo mayor variabilidad de números de oxidación con los cuales pueden estar actuando cada uno de estos elementos a ver hasta aquí alguna consulta para empezar al dominar estequiometría no no precisamente hay que dominar estequiometría pero sí hay que recordar siempre que tengo que tener el mismo número de reactivos en el producto el mismo número de átomos no puede estar desequilibrado incluso hacer una resolución de una ecuación redox me puede ayudar a solucionar aspectos estequiométricos cuando no lo puedo hacer directamente por la parte numérica ahora quiero hablar sobre los tipos de reacciones redox justamente para tratar de desmitificar algunas ideas quienes hayan llevado alguna vez química en el viajar acá un ratito en el colegio le dieron estudiar que nos enseñaron quizá a veces cuando veíamos redox y ojalá que alguien no haya pasado por esto nos enseñaban los famosos casos especiales de redox ese que tenía permanganato ese que tenía dicromato entonces nos costaba o veíamos como algo muy complicado el poder resolver sin embargo esas no son las únicas reacciones redox hay muchas otras que son importantes en el mundo químico y esa es la clasificación que justamente vamos a ver ahora y a partir de la próxima clase ustedes ya pueden ir intentando hacer alguna resolución y vamos a ver la siguiente clase estos ejercicios entonces esto les dejo aquí para recordar el hidrógeno con valencia más uno hidrógeno menos uno y lo que ya estuvimos hablando siempre antes de iniciar cualquier reacción redox debemos identificar los números de oxias ¿cuáles son los tipos de reacciones redox que existen en el mundo químico? pueden ser reacciones de combinación que ustedes ya conocen reacciones de descomposición que también ya conocen combustión desplazamiento son todas estas reacciones que ustedes alguna vez ya estuvieron elaborando son reacciones redox y luego de ver estas vamos a ver si las que ustedes alguna vez pudieron haber visto y se conocen como casos específicos reacciones de combinación aquellas en la cual interactúan dos o más elementos para dar lugar a un nuevo compuesto aquí un anídrido anídrido oscuroso aquí una sal binaria un bromuro de aluminio como ven pasan de sus estados elementales a estar en carácter oxidado o reducido y son reacciones red estas corresponden en el mundo de la química a reacciones de oxidación y reos lo mismo si ocurre en el proceso inverso que es la descomposición cuando se da la ruptura de un compuesto en dos o más componentes como en este caso acá se formó un ión y acá se formó un elemento en estado listo también puede repetir esa parte porque eso entrecortó todo en donde hay esos cambios de transferencia de electrones algunos ganan y otros pierden electrones también son reacciones red las de combustión las de combustión son aquellas en donde una sustancia reacciona con el oxígeno y va a liberar calor en forma de energía o sea energía en forma de calor y luz para producir lo que conocemos como la flama produciendo en este caso por ejemplo monóxido de carbono más agua en este caso de esta reacción estas reacciones de combustión también son reacciones red y luego tenemos las reacciones de desplazamiento en estas reacciones de desplazamiento un átomo es reemplazado por el átomo de otro elemento y esto ya estudiamos vamos a repasar ahora en el enfoque red desplazamiento del hidrógeno todos los metales alcalinos recuerden alcalinos grupo 1 sodio litio potasio y algunos metales alcalinos serios el calcio el estroncio y el bario señor el señor cava algunos saben con hemotenia son reactivos y pueden desplazar al hidrógeno del agua entonces ¿qué es lo que normalmente ocurre? ocurre la formación de este compuesto que ustedes ya conocen un compuesto ternario llamado hidróxido y se libera hidrógeno en la reacción como ven como ven aquí hay cambio en los números de oxidación de los elementos sodio que y también en el del hidrógeno el desplazamiento del hidrógeno es una reacción red también también algunos metales pueden ser desplazados o pueden desplazar al hidrógeno en los que conocemos como los ácidos hidrácidos hidrógeno con cloro, bromo, yodo ácidos hidrácidos en presencia de un metal el metal puede sustituir al hidrógeno del ácido hidrácido y el hidrógeno se libera también esta es una reacción red de desplazamiento del hidrógeno después se puede tener el desplazamiento un metal puede ser desplazado por otro metal pero para que se dé este desplazamiento se tiene que tener en cuenta lo que se conoce como la serie de actividad electroquímica que aquí yo les dejo para que vean vemos como va aumentando la fuerza reductora es muy poco probable que se pueda desplazar al litio el litio es uno de los elementos que más puede desplazar a todos los que se encuentren por debajo de lo que sería esta serie electroquímica y como ven acá tenemos al hidrógeno y puede ser reemplazado por otros metales como ya habíamos visto estas reacciones de desplazamiento del metal son muy aplicadas o se estudian mucho en la parte industrial porque en los procesos metalúrgicos cuando se tienen algunos metales en combinación y se quiere tener el metal puro se procede a realizar este tipo de reacciones químicas aquí tenemos un ejemplo un óxido de vanadio se hace reaccionar con calcio y vemos que el calcio desplaza al vanadio y el vanadio queda libre estos son desplazamientos de metal a partir de óxido otro ejemplo si yo tengo clorura de titanio en presencia de magnesio el magnesio va a reemplazar al titanio y este va a quedar en estado elemental es decir ya se puede utilizar como un elemento libre es decir sin ningún tipo de impureza como se le llaman en los aspectos metalúrgicos y por tercer caso de desplazamiento podemos hablar del desplazamiento de los halógenos aquí es importante esta serie el flúor es el que más desplaza le sigue el cloro le sigue el bromo y por último el cloro entonces si se invirtiese este papel no se producirían las reacciones es decir el bromo no va a poder reemplazarle al cloro y el iodo no va a poder reemplazarle al bromo hay que seguir siempre esta serie vemos acá el caso el cloro va a reemplazar al bromo y el bromo va a quedar en estado elemental o libre y acá el cloro va a reemplazar al iodo y el iodo nos queda en estado libre o elemental este es el caso del desplazamiento de los halógenos a partir de una sal binaria y un halógeno en estado libre bueno hasta aquí eran reacciones que ustedes ya conocían por las combinaciones químicas ustedes ya conocían estas reacciones en el mundo de reos existen algunas reacciones que son específicas y que no están dentro de todos los casos particulares de todos los casos anteriores estos son casos particulares que quien ya haya resuelto alguna vez un ejercicio de reos probablemente se encontró con estos ejercicios y piensan que es el común denominador de los reos y no son casos especiales eso es importante porque debemos conocerlos para poder entender cómo resolverlos acá lo importante no es que sepan de memoria sino que sepan interpretar cómo resolver dentro de las reacciones reos específicas la primera de ellas es que se puede obtener un halógeno cloro bromo yodo haciendo reaccionarlos con ácidos hidrácidos acuérdense ácidos clorhídricos bromídricos o iodídricos con un agente oxidante fuerte pero no cualquier agente oxidante fuerte tres en particular el famoso permanganato de potasio o el dicromato de potasio o el dióxido de manganés entonces ya cuando ustedes tengan en un ejercicio reo un ácido hidrácido ácido clorhídrico ácido bromídrico ácido iodídrico profe no se escucha nada hello no se profe tu micrófono se apagó la profe no nos escucha si es que está grabando creo profe bajo vamos a salir todos a ver si se da cuenta le va a llamar un flab por whatsapp a ver qué pegó eba hola ahí me están escuchando hola si profe se te escucha ya si profe te escuchamos ahora hola escucho que se mueve pero yo no les escucho a ustedes ahí me escuchan ahora si te escuchamos yo no les escucho a ustedes si profe te escuchamos y hace rato si les estaba escuchando pero no les escucho esperen un ratito voy a ver hola me pueden volver a gritar no ven esperen no sé por qué no les estoy escuchando un ratito un ratito un ratito voy a hacer una prueba un ratito 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 Aguante, cierro que me luz Hola, ahí te escuché Gustavo Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Yo ya les escucho a ustedes Sí, profe, te escuchamos Ok, ahora quiero que me digan ¿Dónde se quedaron? ¿Hasta dónde me escucharon? Profe, a mí me gustaría A mí me gustaría saber, profe, por qué Algunos, o sea Cuando mostraste lo de la tabla de Valencia O sea, lo de los No me acuerdo ni qué era, pero Había rojo y azul Digo, rojo y negro ¿Rojo y negro? Sí, la tabla de la oxidación y eso Sí, 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 sí Vamos a volver a la presentación Creo que sé de qué me estás hablando Déjame ir un ratito a ver si es esto Es este De este me estabas preguntando Porque algunos están en rojo y otros están en negro Sí Sí Porque están colocados en negro los números de oxidación más comunes Y, perdón, en rojo los más comunes y en negro los no tan comunes Pero que también pueden reaccionar con ese número de oxidación Ejemplo El fósforo Lo más común es que reaccione con su número de oxidación más 5 Pero puede reaccionar también con más 3 y menos 3 A eso se refiere la coloración que tiene esta tabla Pero todos estos números de oxidación con su correspondiente número Más y menos nos están indicando los probables números de oxidación ¿Ahí quedó más claro? ¿Sí? Sí, profesor Ok Bueno, chicos, como yo estoy presentando Yo no leo el chat Como ya se habrán dado cuenta Entonces, cuando algo está pasando Ahora les escucho perfectamente Y me gritan nomás Cuando empezamos a hablar de tipos de reacciones redox ¿Me escucharon o no? Sí, se te escuchaba Pero entrecortado Entrecortado Eso es también por el tema de la conexión A veces se nos pasa eso Vamos a empezar a volver a hablar desde aquí Habíamos dicho De quienes han pasado ya alguna vez por el mundo químico Que nos muestran Cuando tenemos que resolver ejercicios redox Los de casos especiales Sin embargo En el mundo químico La gran mayoría de las reacciones que ocurren son redox Entonces Dentro de esta clasificación de tipos de reacciones redox Están la de combinación Las de descomposición La de combustión Y la de desplazamiento Que son reacciones redox O reacciones químicas Que ustedes ya conocen Porque nosotros ya estudiamos Lo que hacemos a partir de ahora Es relacionarlas también Con esa característica de transferencia de electrones Entonces volvemos a hacer un repaso Cuando hablamos de reacciones de combinación Las primeras que estudiamos en combinaciones químicas Es cuando interactúan Dos o más sustancias Para formar un producto Aquí tenemos el ejemplo Del azufre Con el oxígeno Que nos da un anílido sulfuroso Como ven De los estados elementales Que tenían un número de oxidación Igual a cero Pasan a números de oxidación Positivos y negativos Porque algunos perdieron Y otros Ganaron electrones O la relación del aluminio Con el bromo Que nos da un bromuro De aluminio Hay un cambio también En los números de oxidación Todas las reacciones de combinación Son reacciones redox También Las reacciones de descomposición Que es lo opuesto A la reacción de combinación Que es cuando se da la ruptura De un compuesto Y obtengo Los elementos Que lo conforman O en algunos casos Un elemento más simple Y un elemento Del tipo libre Esas son Las reacciones de descomposición Luego tengo Las reacciones de combustión Que es cuando Reacciona Un compuesto En presencia de oxígeno Para producir Calor Principalmente de combustión En forma de dióxido de carbono Y para producir luz Son las de combustión También son reacciones Redox Y luego Las reacciones de Desplazamiento Todas estas reacciones Ya las habíamos visto Pero estamos haciendo el repaso Para que ustedes lo asocien Con esa transferencia De electrón En la de desplazamiento Se puede dar El desplazamiento Del hidrógeno Cuando se da El desplazamiento Del hidrógeno Cuando me queda Hidrógeno libre Cuando yo hago Reaccionar un metal Alcalino Todos aquellos Del grupo 1A Sodio Litio Potasio Y algunos Metales Que son alcalinos Téreos Que son del grupo 2A Como el calcio El estroncio Y el bario Que son Los más reactivos Ante el agua Y que van a producir Van a originar Un hidróxido Y van a liberar Hidrógeno Esta es una de las reacciones De desplazamiento Del hidrógeno Y que son O que es Una reacción Redox También Puedo tener Ese desplazamiento Del hidrógeno Cuando hago Reaccionar Un metal En presencia De un ácido Hidrácido Recuerden ácidos Hidrácidos Ácido clorhídrico Ácido Ácido Aromídrico Ácido Iodhídrico ¿Qué va a suceder? El metal Que está libre Va a Combinarse Con el no metal Para dar Una sal Binaria Y se va A liberar El hidrógeno Otro ejemplo De reacción Redox Para que vean Que no todas las redox Son muy difíciles O complicadas Como las que alguna vez Pudimos ver Ya vamos a llegar A esas También Puedo tener Desplazamiento Del metal Un metal Puede ser Desplazado Por otro Que se encuentra En estado Libre Cuando un metal Es reemplazado Por otro Es importante Que yo tenga En cuenta Lo que es La serie Electroquímica Acá yo les dejo Un ejemplo En este caso ¿Cómo va aumentando De la fuerza Reductora? ¿Cuál es El metal Más Reductor Dentro De una cadena Que va a poder Reemplazar A otro Metal? Ejemplo Estos tipos De reacciones Se utilizan Mucho Sobre todo En procesos Metalúrgicos Cuando uno Quiere separar Un metal Puro Que están En forma De compuesto En la propia Naturaleza Entonces Se llevan a cabo Este tipo De reacciones Uno de esos Ejemplos Es óxido De vanadio Que al hacer Reaccionar Con calcio El calcio Reemplaza Al vanadio Y tenemos Vanadio En estado Elemental Libre Que ya puede Ser utilizado Como materia Prima O cloruro De titanio Que se puede Hacer reaccionar Con magnesio Y me va a dar Un cloruro De magnesio Y me voy Me voy a obtener Como uno De mis productos El titanio En estado Elemental Estas son reacciones De desplazamiento Metálico Y también Puedo tener El desplazamiento De los Halógenos Recuerden Serie 7A Y aquí Se tiene que cumplir Esta serie De actividad El flúor Puede desplazar Al cloro Al bromo O al iodo El cloro Puede reemplazar Al bromo O al iodo Y el bromo Solamente Puede reemplazar Al iodo Si se invierte El orden No ocurre Ninguna reacción Acá vemos Los ejemplos Tengo Cloro libre Va a reaccionar Con la sal Binaria Del bromuro De potasio Y el cloro Si va a poder Reemplazar Al bromo Y el bromo Lo voy a obtener En carácter elemental Lo mismo el cloro Con el iodo Y voy a obtener Iodo En carácter Elemental Pero siempre Siguiendo Este Orden Y estas son Reacciones De las cuales Ya hablamos Hasta aquí Me están siguiendo Estoy leyendo Chat Ahora estoy mirando Chat Y les estoy Escuchando ¿Me siguen? ¿Qué pasó Con la última Parte Si sale Entrecortado Pero eso es Por la señal Eso pueden Volver a mirar Luego Ahora Vamos A Entrar En el mundo De los casos Especiales Cuando hablamos De estas reacciones Redox Específicas Primero No le tengan Miedo A las reacciones Redox Específicas Estas son Las que no Pertenecen A ninguna De las categorías Anteriores Que ustedes Ya conocen Y que recordamos Ahora Estas reacciones Redox Cumplen Un orden De reactivos Y productos Entonces No hay que Tenerle miedo Tampoco A estas Reacciones Específicas Es más Son Tres Y Las vamos A ver Ahora Desde el punto De vista Conceptual Justamente Para que Nos genere Ese miedo Que a veces Quiere generar El resolver Ecuaciones Redox Entonces ¿Cuál es Un caso Especial? Obtener Un halógeno Libre En estado Elemental Cloro Bromo O yodo Haciendo Reaccionar Un ácido Hidrácido Ácido Clorídrico Ácido Bromídrico Ácido Iodhídrico Con Un oxidante Fuerte Y aquí Vienen Estos nombres Que a veces Asustan ¿Cuáles son Los tres Oxidantes Fuertes Que vamos A conocer En estas Reacciones Uno De ellos Es el Permanganato De potasio Otro Es Puede ser El bicromato De potasio O el Bióxido De manganeso En este Caso Para que yo Pueda obtener Este halógeno Libre Como producto Voy a hacer Reaccionar El ácido Hidrácido Esta es una Fórmula Genérica Acá ven Ejemplos De ácidos Hidrácidos Con Un oxidante Fuerte Bióxido De manganeso Bicromato De potasio Permanganato De potasio Que tengo Que obtener Como Productos En esta Reacción La sal Del metal Oxidante La sal Binaria Como yo Formaría La sal Del metal Oxidante Y haciendo Reaccionar El no Metal De mi ácido Hidrácido Con el metal En este caso En estos casos Son el Potasio Y acá es El manganeso Más La sal Del No metal Oxidante En este caso Como no metal Oxidante Tengo aquí Al bromo Y aquí Al yodo En el caso De bióxido Manganeso No se forma Este compuesto Solo en el bióxido Manganeso En dicromato Y en permanganato Si Más El halógeno Que va a quedar En estado Libre Más Agua Se Siempre Se me va A cumplir Esta Reacción O si tengo Estos productos Es porque Tuve Estos reactivos Y este es Un caso especial De redos Que a veces Que estamos resolviendo Algún material Que nos pasaron O que nos dieron Un ejercitario Y por alguna razón Sin querer Puede faltar Algún De los compuestos Ya sea En los reactivos O en los productos Me llega a faltar El agua Como producto En una de esas reacciones Y ya no se me va A equilibrar Ya no se me va A formar La reacción Redos Entonces Es importante Siempre Verificar Que mi ecuación Esté Completa Que tenga Todos los reactivos Y que tenga Todos los productos Es importante Segundo caso especial Para no tenerle miedo También es Obtener el halógeno Pero a partir De una Sal binaria Del halógeno Es decir Un cloro Un bromo Un iodo Con cualquier Elemento Metálico Pero con los que Más se combina Son con los Alcalinos Y los alcalinos Estéreos 1A Y 2A Siempre en presencia De un oxidante fuerte Que ahora ya saben Que son Permanganato De potasio Dicromato De potasio Y dióxido De manganeso Y le vamos A agregar Un medio Ácido ¿Cuál va a ser Nuestro medio Ácido? Va a ser El ácido Sulfúrico Porque es El que va a estar Aportando Los hidrógenos Que se necesitan Para que ocurra La reacción En este caso La sal binaria Acá están viendo De manera genérica MXM Representa Al metal En presencia Del oxidante fuerte Más ácido sulfúrico Más ácido sulfúrico ¿Qué me va a dar? Me va a dar Una sal Correspondiente A mi metal oxidante Perdón A mi no metal oxidante Más un sulfato Del metal Que está presente En mi sal binaria Más el halógeno Más el agua Entonces Este también Es un caso En el cual Yo tengo que Identificar Muy bien La presencia De todos Mis reactivos Para poder Comprender La presencia De todos Mis Productos Y es Conocido También Como un caso Específico De Red Aquí Si alguien Ya resolvió En algún momento Ya conoce Estos casos Y finalmente El último Caso Especial De Redox Es cuando Reacciona Exclusivamente El elemento Fósforo El elemento Arsénico El elemento Antimonio Con peróxido De hidrógeno Agua oxigenada H2O2 ¿Qué ocurre En estos casos? El no metal Está en su estado Elemental Reacciona Con el peróxido De hidrógeno Para originar ¿Qué? Para originar El ortoácido De Ese Elemento Libre Puede ser O el ortoácido Del fósforo Del arsénico O del antimonio Acuérdense que Cuando se formaba Un ácido Ellos podían sumar Una molécula Dos moléculas O tres moléculas De agua Orto Corresponde A tres moléculas De agua Entonces En esta reacción Se forma El ortoácido Con el mayor Número de oxidación Del elemento Fósforo Arsénico O antimonio Y se forma Agua Este también Es un caso Específico De reacciones Redox Que es importante Poder verificar E identificar Que tengo Todos Los reactivos Y tengo Todos Todos Los Compuestos ¿Hace falta Profe Decir que es Orto Tal Siendo que Son tres No, no Hace falta En este caso Yo solamente Les puse Para enfatizar La idea Pero si uno Leia Acido Fosfórico Se asume Que es el orto Solamente Se escribe El meta Y el piro Ok Cool Bueno Esta es un poco La parte Teórica De reacciones Redox Y Van a llevar Ustedes Como tarea Porque esto va a continuar O sea Continúa El capítulo De De oxidación Y reducción Lean Por favor Sus materiales Vuelvan A ver El video Esta es un poco La hora En que si Ya empieza a salir Entrecortado Por el uso De internet Y quien Se anime Empiecen A resolver Sobre todo Identifiquen Ya Números De oxidación De los Diferentes Compuestos Y si Se animan Incluso Prueben Resolver Alguna reacción Redox El próximo Jueves Vamos a hacer Esos ejercicios En clase En videoconferencia Pero si Alenya Quiere mirar Y quiere adelantar Sería excelente Si Necesito Que hagan la lectura De lo que estuvimos Hablando hoy Que vuelvan a ver El video O que vean El video resumido También que ya está En el aula virtual Para que no Lleguen Como se dice Con la mente vacía El próximo jueves Para que podamos Resolver De la manera Más efectiva Posible Nuestros ejercicios ¿Qué les parece? Profe ¿Cuánto Hace Nuestro exámen Nuestro exámen Nuestro exámen Nuestro exámen Es el próximo jueves Ahora Aprovechando la consulta Gracias Farid Me avisó Que nos estaba Escuchando Aprovecho Y le agradezco El próximo jueves Repitiendo Para todos Tenemos Nuestra primera Evaluación Parcial Modalidad Virtual Con los contenidos Con los contenidos De la unidad Uno Materia Y energía La unidad Dos Combinaciones Químicas Y estequiometría De las reacciones Y la unidad Tres Orbitales Hasta ahí Corresponde Nuestra Primera Evaluación Virtual Parcial Entonces Ya como hablábamos A primera hora Nuestra evaluación Va a ser En nuestro horario Fijado De videoconferencia 14 a 15 Pero Les vuelvo A pedir A todos Que se conecten Al menos 15 minutos Antes Porque Por reglamento Tenemos que estar Conectados Al MIT Con la cámara Encendida Para poder Visualizar Su área De trabajo A las 14 Se les va a habilitar El formulario En el classroom Y lo van a poder Completar Entonces Ya nos conectamos Antes Para hacer el registro Correspondiente De quienes van a Tomar la evaluación Quienes van a hacer El examen El examen Tiene 12 Ítems Algunos son Selección múltiple Otros son Parea Otros son Resolver un ejercicio Pero Es un examen No quiero decir Más sencillo Que el que habían Hecho en abril Pero más corto Porque como solamente Tenemos una hora De tiempo Entonces está pensado Que lo puedan resolver En una hora Considerando Que podríamos Tener algún inconveniente Tecnológico Del internet O algo así Entonces Está pensado Todo eso Para la evaluación De una hora Del próximo jueves Y cuando termine La evaluación Ahí vamos a hacer La resolución De algunos ejercicios Red ¿Alguna consulta? Hora de